hola cáncer cómo estás bienvenido bienvenida despierta tarot esta es tu lectura general para el mes de junio vamos a ver cómo vas a estar tú es lectura para hombres o mujeres solteros o parejas ok vamos a hacer esa división de grupo al final para cuando veamos el amor cáncer como te decía vamos a ver tu entorno tu economía tu energía y por supuesto lo que es el tema amoroso para este mes de junio bien esta lectura aplica sol luna o ascendente en tu signo por si te sabes esos signos de tu carta natal para que puedas ver también esos otros vídeos ok comenzamos cáncer vamos a sacar una carta al tarot de ocho que lo tengo acá para ver tu energía principal esta energía es la que va a atravesar todas las experiencias de este año perdón de este mes aunque es una carta bastante buena porque tiene que ver con la autovaloración con él a pesar de poder estar viviendo situaciones difíciles ves que es una flor hermosa brillante que están haciendo se abre paso a través de este concreto frío distante poco cálido esa es la energía que tú vas a vivir puede ser que estés ante situaciones en donde tu amor propio tu autovaloración va a estar puesta a prueba va a estar puesta a prueba vamos a ir viendo déjame mirar tu energía para este mes entonces la tuya qué pasa contigo cáncer este mes mira yo veo que quizás vas a estar buscando moldearte a la situación que vienes viviendo la parte laboral la vamos a ver enseguida pero acá me habla ya de que quizás algunos de ustedes está buscando cambios a nivel laborales o que quizás está aparte del trabajo que ya tienen buscando alguna solución o alguna actividad paralela algo independiente me refiero tu energía la veo enfocada en qué debo hacer para poder generar más dinero más ganancias y hacer algo independiente suena bien pinta bien cáncer de verdad vamos a ver ahora sí la parte trabajo economía directamente déjame mirar para los que no tengan trabajo si estás postulando alguna empresa o algo así yo tengo que ser sincera y bastante lento este mes al menos cáncer ten paciencia y por eso yo veo estas alternativas que tú vas a estar barajando por ejemplo yo sé cocinar se hacer bizcochos o seco ser se hacer traducciones de idioma lo que sea se tirar las cartas es como que yo te veo buscando una fuente alternativa sea ser reiki uñas esmaltadas lo que sea oficio profesión hobby te veo tratando de echarle mano a eso que tú lo haces bien y decir bueno lo voy a tener que monetizar al menos este mes porque una contratación de algo fijo está esquivo está difícil perdona que te diga estas malas noticias recuerda que general no por eso hay que desanimarse ni nada pero es la energía general que está pidiéndote paciencia están como cerrados los caminos en este momento para encontrar si es que no tienes trabajo algo estable con jefe me refiero ok para los que son independientes esta energía lo resume todo vas a tener que abrirte ampliar de a buscar otra otra rama tú haces algo por ejemplo vendo fruta voy a inventar algo bueno voy a tener que entonces ver si es que puedo sacar fotocopias para las mamás etcétera no sé algo anexo porque por sí solo no veo un aumento del caudal de los clientes pueden haber los que están siempre los fieles pero esto es para los independientes está lento el tema está lento si estás esperando pagos puede ser que se retrasen y para los cáncer que tienen trabajo ya estable con jefe yo también veo este tema veo lento quizás los pagos no veo despidos pero veo que quizás el ritmo laboral ha disminuido si trabajas con jefe a base de comisiones obviamente se ve influye influenciado eso este mes por eso la carta principal del de la autovaloración es decir a ver yo tengo muchas cosas para poder generar dinero si no me resulta o no estoy obteniendo todo lo que quiero con mi trabajo actual voy a buscar melas y rebuscar melas este junio repito no veo no veo despidos acá para los cáncer pero si veo una situación de tal vez menos carga horaria podría ser así entonces esto a fin de mes se puede traducir en menos sueldo podría ser llegar a algún tipo de acuerdo a lo mejor ya te lo explicaron ya te lo dijeron mayo si no necesariamente ahora en junio si poco movimiento en general poco movimiento este mes ya no lo veo como el mejor mes del año para ti a nivel económico toma una actitud sinérgica si decides decir bueno pase lo que pase yo voy a enfrentar esta adversidad lo voy a hacer y lo voy a hacer bien con los que lleguen a ti con los clientes que yo veo que tú vas a atraer sobre todo si haces algo aparte algo independiente es como que empápate de ellos ve que necesitan y yo te lo ofrezco revisa las redes sociales a ver qué andan pidiendo a comida a domicilio bueno yo cocino como los dioses eres cáncer por ejemplo bien así que ánimo fuerza cáncer vamos a ver tu entorno cómo va a estar el entorno de cáncer este mes deja ver que me muestran porque acá me pueden hablar de déjame mirar ya te hablo ya te digo mira puede ser que alguien cercano a ti ojo te podría pasar esto a ti también veo esta no es la parte del amor pero si me habla de un tema hay dos grandes áreas un tema amoroso y un tema de sociedades voy a partir por lo amoroso vamos a profundizar después para los solteros y las parejas si es que sale esta misma energía pero yo veo que tu entorno este mes te va a traer noticias de alguien que decide tomar una decisión y irse a vivir con otra persona o casarse o afianzarse como pareja o pasar al siguiente nivel buenas noticias noticias para festejar para celebrar de cariño ok sobre todo si hay una relación que estaba un poco escondida o algo así es como que bueno está bien hay una reflexión interior y obviamente son personas que tú quieres esto es tu entorno pero algunos de ustedes puede ser que a ti te pase si tú estás esperando esto puede ser para ti ok yo veo acá un aries y signos de tierra mira así que buenas noticias la otra lectura acá es con temas también de sociedades tal vez alguien si tú le estás proponiendo a alguien hey hagamos un negocio lancémonos con algo hagamos este emprendimiento puede ser que te dé el visto bueno aprobado está bien hagámoslo viste hay una cosa hay una toma de decisiones después de una reflexión acerca de algo que puede implicar una sociedad así que por ahí por ahí vienen buenas noticias quién sabe si viene de la mano con este emprendimiento que tú andas buscando hacer quién sabe porque acá también yo tengo dos personajes dos reinas por ejemplo ojo pueden ser hombres o mujeres pero con energías de tierra igual que acá y energías de fuego también a ver cáncer vamos a pedir un mensajito se cayó antes de pasar al amor porque aquí yo hago ya después la división de grupos cáncer vamos a pedir entonces un mensaje para ti más que un mensaje le vamos a pedir a tus ángeles guardianes que te activen una energía este mes lo que más necesites cáncer ok dice yo soy el ángel que te guiará confía puedes avanzar ahora se acaban los miedos y la inseguridad confía es tiempo por fin de vivir con fe y gratitud para ti ten fe y agradece desde antes las bendiciones que te van a llegar de arriba ten fe ya sabes que mueve montañas cáncer ok vamos ahora a lo que muchos esperan amor partimos con los que están en pareja ok matrimonio amantes noviazgo pareja estable no importa la etiqueta como se ve para ustedes la relación cáncer con su pareja estable como va a estar este mes veamos la energía que está pasando cáncer qué está pasando aquí a ver hay algo que se está metiendo debajo de la alfombra que se está queriendo tapar el sol con un dedo siento creo que no solo este mes pero puede ser que vengas de un tiempo con tu pareja en donde no lo han pasado muy bien hay temas diferentes para un grupo tienes que ver dónde te identificas cáncer pero para un grupo siento acá que andan buscando familia hijos y algo pasa que no se puede no se puede no se puede concebir o hay un atraso y después no y me desilusiono me da tristeza o pudo haber habido una pérdida también algo doloroso en el pasado respecto a este tema de hijos ok creo que este mes van a tener que lidiar con eso y como te digo sacarlo debajo de la alfombra y enfrentarlo iluminarlo porque hay dolor acumulado ahí tristeza para que se trabaje ese es un grupo si no te identificaste con esta energía como de maternidad yo te digo que este tema de que hay algo doloroso debajo de la almohada de la alfombra ya estoy cambiando el término es real como está la relación entre ustedes no lo que muestran no lo que muestran ante la familia ante los amigos ante las redes sociales que está todo lindo todo bien pero es como que se viene arrastrando acá una situación que quizás cáncer sobre todo si eres mujer sobre todo en donde quizás tu lado más femenino tu esencia de mujer se ha visto un poco dañada ha recibido quizás palabras esos golpes emocionales que te han dejado una marca una herida dolorosa y creo que quizás hay una suerte de naturalizar algo que me hace mal pero yo por estar bien por sentirme que alguien me cuida alguien me elige trato de dejarlo en el pasado pero te digo estos dolores están ahí dormitando pero no están sanados entonces la invitación este mes es a iluminarlos obviamente a través de la comunicación puede ser que haya una comunicación un poco afilada entre ustedes ojo yo veo cariño veo amor veo pasión incluso pero veo actitudes por ahí inmaduras y cuando alguien se maneja de forma inmadura por mucho que quiera puede ser hiriente puede tender a ser un poco egoísta cáncer yo veo acá signos de mira veo tauro libra leo también podría ser muy fuerte en lo que es pareja muy fuerte te has sentido vulnerable o vulnerada o vulnerado en lo que es tu relación si la respuesta es sí yo te diría ojo cáncer no dejes pasar esto no metas más cosas debajo de la alfombra porque va a explotar en algún momento ángeles del romance un mensaje ok para cáncer en pareja ves sí hay sentimientos son reales y vale la pena explorarlos ojo aparte del sentimiento de cariño que hay entre ustedes ve qué pasa con estos sentimientos de dolor explóralos para que veas qué hago este mes ok qué actitud debería tomar entonces cáncer ahí está frente al tema amoroso con su pareja toma una actitud transparente blanquea todo lo que te molesta todo lo que te duele todo lo que te hace sentir que vales menos de lo que realmente vales es necesario si tienes hijos acuérdate que eres un ejemplo si no los tienes y los planeas tener es como que hay que practicar lo que uno quisiera traspasar los valores bien ok cáncer vamos al segundo grupo solteros hombres y mujeres solteros qué viene para ti este mes soltero aparece alguien el amor definitivo o no vamos a ver cáncer sin compromisos soltero ok mira cáncer seguramente va a estar rondándote este mes alguna persona cáncer también escorpio o piscis o con esas características una persona muy emocional una persona que puede aparecer en tu vida y después desaparece un rato después va y viene siento por estas cartas que muchos de ustedes ya conoce a este personaje sin que necesariamente sea una expareja ojo es alguien que ya repito para muchos de ustedes que ya está en tu sistema que ya es conocido para ti es familiar por decirlo así este mes va a haber una oportunidad si tú quisieras hay que ver también cómo están los ritmos cómo están las salidas etcétera los ánimos y tu estado de salud también cáncer como está o el de esta persona pero si se dieran todos los elementos acá podría darse tal vez algo muy rico muy lindo pero intenso pero breve sin una super proyección repito yo creo que muchas de ustedes o muchos de ustedes a esta persona que yo estoy nombrando independiente que sea este signo u otro son las características puede ser que ya la han conocido y que ya hayan tenido algo incluso en algún momento y acá hay una oportunidad de tener algo íntimo algo muy fogoso pero también con cariño se puede despertar un cariño sin que sea un super amor por supuesto es solo un mes pero puede ser como dice la canción un loco amor de verano porque después no hay una una continuidad en lo que puede ser este lazo no porque una de las dos partes pone freno stop no sigo fue eso nomás y nada más así que bueno te veo soltero con esa etiqueta sí pero no solitario ve tú qué quieres hacer si ya conoces a esta persona y ya has tenido alguna historia así es más de lo mismo es más de lo mismo ok si no conoces a nadie que tú digas a ver quién puede ser porque ojo no es un ex que estaba perdido y aparece no es alguien que está activo en tu presente ¿ves? hay una diferencia activo pero tú sigues soltero o sea no hay un compromiso ni una etiqueta acá podría haber algo más íntimo este mes solo eso bien para los que no están en esa situación este personaje podría aparecer déjame ver ¿viste? es prácticamente el mismo escenario si no te identificas con esto que ya tienes a alguien en mente y dices no yo no tengo a nadie si tú te abres a redes sociales incluso puede ser que te hablen por redes sociales ¿viste? que a veces uno tiene los mensajes que puedes recibir mensajes de personas desconocidas y te pueden entrar mensajes también podría ser así hacer un contacto a través de la virtualidad y ahí si tú quieres puede pasar todo el tema pasional y nada más eso es lo que te trae este mes los vientos del destino para junio vamos a ver entonces cáncer un mensaje para ti va a ser pronto esto o sea no va a ser los últimos días de junio va a ser antes aparte te dicen los ángeles decide qué es lo que quieres qué es lo que quieres para que venga a ti y con respecto a este tema esta personita que aparece te dice ojo atento con las señales hay banderas rojas acá ya se te avisó es una persona que quiere estar un rato disfrutar pasarlo bien y nada más como aparece puede desaparecer ¿ok? ¿qué actitud entonces vamos a preguntar para ir cerrando qué actitud debería tener tomar cáncer soltero una actitud conectada primero que todo con tus propios deseos ¿con qué quiero? ¿con qué quiero? y una actitud tranquila por supuesto serena serena ok cáncer me ha encantado tu lectura ánimo ya va a venir otro tipo de amor pero bueno es lo que se te presenta este mes te dejo mi correo por si necesitas una lectura privada profunda de cualquier tema en realidad mi correo es tarotdespierta arroba gmail.com ¿qué más? instagram si quieres seguirme voy subiendo cada tanto viste mensajes de oráculos etcétera mi instagram es arroba despierta guión bajo tarot es mi única cuenta te recuerdo que no tengo facebook ni pertenezco a grupos de facebook ni twitter nada de eso ¿ok? solamente el correo que dejo y esa única cuenta de instagram un abrazo que estés bien